Esto pasó ayer en la puerta de la confitería de Pelecho, donde estaban los inspectores de la AFIP y allí estaban reunidos comerciantes, como el caso de Martín Pousa, que es el presidente de la Cámara Gastronómica, estaba Rodi Marzano, el dueño de Comuncasa, estaba Mario Podestá, el propietario de heladería El Mar, entre otros comerciantes, recriminando de alguna manera la actitud que habían tenido estos inspectores, repito, de AFIP de San Pedro, que llegaron a nuestra ciudad. Martín, ¿cómo te va, querido? Buen día. Hola, Danilo, buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Buen día, todo bien. Sí, acá estamos. Mirá, justamente, Danilo, estamos reunidos, estamos varios comerciantes en la pizzería de Monchelo, porque también se acaban ahí los inspectores de AFIP, andan a la Secretaría de Trabajo, que recién fueron a otro, fueron a una parrilla allá abajo, están recorriendo hoteles, es decir, que se ve que ha venido una TRAFFIC con varios inspectores en este momento, algunos andan con policía, pero el tema, Danilo, acá es que siempre somos a los mismos lugares, siempre van a los mismos lugares, a los mismos comercios, y estamos un poquito cansados de eso. Pero ya, la verdad, Danilo, nos tienen repodridos, no podemos trabajar tranquilos, siempre esperan una fiesta en el pueblo grande, donde uno precisa una o dos personas más para trabajar, porque hay un movimiento terrible en el pueblo, y viene AFIP, viene el taller de trabajo, se hace relevamiento personal, vos tenés que andar de acá para allá. La verdad que, justamente, estamos reunidos acá algunos comerciantes en la esquina de la plaza. Ahora, Martín, hay una realidad, vos sabés que, digamos, el Estado debe ejercer un control para evitar el trabajo en negro, etcétera, etcétera. Esto también es real, ¿no? Mirá, el trabajo en negro, que pese dando el ejemplo del gobierno, que el señor Treaca tenía gente en negro trabajando. Es decir, si los ejemplos de arriba nos dan eso, nosotros sabemos muy bien cuáles son las reglas de juego, que hay que tener la gente blanca, hay que tener todo en regla. Pero para eso los que no saben bien son los de arriba, los que tienen que dar el ejemplo. Nosotros, Danilo, ya te digo, dentro de lo que se puede acá, hay muchos comerciantes que tienen gente en negro y gente en blanco. Son muy pocos los comerciantes que tienen la gente totalmente en negro, pero la mayoría los tiene, algunos en negro, a otros, yo personalmente, algunas personas no los puedo tener todos en blanco, porque si yo tuviera toda la persona en blanco, una pizza la tengo que vender de 250 pesos. Y si yo vendo una pizza cada 250 pesos, vos lo que vas a hacer, en vez de comprar una pizza a mí, vas a abrir el Facebook y vas a comprar una pizza a alguna persona que vende desde la casa, que la vende de 80 a 90 pesos. Entonces, estamos como medio podridos de esta situación. La verdad que estamos bastante cansados, porque siempre vienen para las mismas fechas. Cuando el embaradero está pasando, cuando hay alguna fiesta, ya sea fiesta de la primavera, fiesta del mate, la fiesta de la que está en este momento, nos caen. Secretaría de Trabajo, nos cae AFIP, nos caen de todo. Y nosotros en este momento realmente estamos ahorrados con todo lo que nos están ahorcando fiscalmente y en ventas también, porque no son las mismas ventas que había hace 5, 4, 3 años atrás que eran las mismas ventas a la hora, Danilo. Martín, Martín, a ver, explícame por favor qué era lo que pasaba ayer cuando se difunde este video de los inspectores y ustedes allí reunidos en la confitería de Pelecho. Nos enteramos que estaban en los Pelecho, fuimos a un grupo de comerciantes a pedirle una reunión con ellos. Amablemente se les pidió si podíamos tener una reunión con ellos. Queríamos saber que nos expliquen cuál es el sistema que tienen ellos de trabajo, por qué siempre caen en los mismos lugares, por qué caen en los lugares que están en blanco o trabajando medianamente en reglas y le mostraba a la plaza, es decir, sin ir más lejos, que hay una plaza, tenés, tenés los artesanos que se ganan de alguna forma, pero tenés un montón de gente que revende cosas. Y vos tenés que luchar contra eso. Entonces queríamos saber, a ver, cuál es el criterio que tienen ellos para siempre caer en esa fiesta y caernos siempre a los mismos. Claro. ¿Y qué les dijeron, Martín? No, la respuesta de las mujeres fue muy simple. Si querés saber algo, llamá al 0800-DAFIP. Le digo, pero vos sos la AFIP. No, nosotros. Le digo, mirá, yo justo diario casualidad que cuando vos llegaste, yo estaba. Vos sacaste un carnet y le dijiste al dueño del atleto, yo, somos de la AFIP. Entonces la respuesta que me tenés que dar sos vos, porque vos te presentaste acá con un carnet como de la AFIP. Vos sos la cara visible de la AFIP. Entonces la respuesta quiero que me la des vos. No tengo que llamar un 0800 porque vos misma dijiste, cuando te presentaste, eras de la AFIP. Y se exacerbó la señora, empezó a decirnos cualquier barbaridad. Nosotros éramos muy amables y, bueno, a medida que se fue, vos, viste, uno quiere levantar un más... más en la voz que otro. Y la señora empezó a llamar, no sé a quién, si a la policía, a quién, diciendo que no le estábamos dejando trabajar, que le estábamos acosando. Y, bueno, de ahí medio que se desmadró todo, ¿no? ¿Que era por la filmación que ustedes estaban haciendo? Se enojaron que estábamos filmando. Y yo dije, mirá, si nosotros no estamos haciendo nada malo, y vos no estás haciendo nada malo, ¿por qué te molesta la filmación? La filmación nosotros la hacemos, pero por las dudas que ustedes nos tienen que hacer en la denuncia, que nosotros nos estamos atacando o tratando mal. Y se ve bien clara la filmación que son ustedes los que están atacando a nosotros sin respuesta. Nosotros amablemente le venimos a sacar una duda, a ver con qué criterio van a los lugares de comercio. Sí, lo escuchaba Rodi Marzano también que le decía que era una ciudad donde prácticamente no hay consumo, que es algo que es real, que digo que ustedes lo vienen manifestando encima con los impuestos de la luz, del gas, etcétera, etcétera. Y le decía justo en esta fecha donde se puede hacer tal vez algún peso extra, digo, coincidir justamente en este momento, ¿no? Mirá, eso pasa todos los años. Nosotros ya sabemos que viene una fiesta verdadero y van a venir los de la FIP. En un momento yo con el muchacho de la FIP hablé bien y me dijo, mira, esto es así. En diciembre y enero nos mandan a todos la heladería y pizzería. En marzo nos mandan a la librería. En abril para la Semana Santa nos mandan a la pescadería. Es decir, que ya están estipulados que cuando uno, un comerciante, por una fecha X, donde sabe que esa fecha va a vender dos o tres veces más, te mandan ahí a hacerte infección y a hacerte relevamiento de gente y todo eso. No vienen un lunes o un martes de un 15, 16 de julio donde está el dueño y el empleado mirándose las caras y mirando el teléfono para que llame. No sé si se escuchará los gritos que están atrás mío. Sí, sí, sí. Bueno, es un grupo de comerciantes que están realmente, estamos muy bajados. ¿Qué van a definir en esta reunión, Martín? No, en realidad queremos que alguien nos trate bien de la FIP, que se siente y charla bien con nosotros. Igualmente los dos que vinieron hoy, específicamente hoy al de Moncelo, vinieron específicamente por el... Mirá por qué vienen, por el POSN. Si vuelve a tener POSN, tiene una multa de 5.500 pesos. Y vos sabés cómo es el asunto del POSN. El POSN te lo da el banco, te cobras 600 pesos alquiler por mes, vos tenés que abrir una cuenta a la que vos tenés que pagar el mantenimiento de la cuenta y a su vez por cada venta que hacés, si vos vendés una pisa a 120 pesos, tenés que darle un porcentaje, un 10% al banco. Así que aparte de eso, vendés una pisa a 120 pesos, te descueltas el 10% de eso que vos vendiste, tenés que pagar 600 pesos del alquiler del POSN y aparte tenés que pagar el mantenimiento de cuenta. Es todo un círculo de robo, pero siempre es para eso. Nunca una para nosotros. Y los comerciantes, la verdad que estamos exaltados. Acá está la chica que tiene allá... Hoy le cayeron también a la Daría del Mar, allá abajo. A los T-Boutique fueron. Ayer al mediodía, ayer a la mañana fueron a hacer el relevamiento del fiscal. Hoy al mediodía, hoy a la mañana fueron a hacer el relevamiento del personal. Parece que se ensañan con algunos comerciantes en especial. Martín, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido y bueno, ojalá que esto se canalice y encuentre una solución, pero fundamentalmente que alguien les pueda responder, que ustedes obtengan una respuesta que es lo único que están esperando ahora, ¿no? Una respuesta de alguien que diga, bueno, señores, esto es así, así, así. ¿Con quién poder dialogar, no? Y te quiero aclarar una cosa, Danilo. Esto no es este gobierno específico. Esto nos ha pasado con todos los gobiernos, ya sea el anterior y este. Y siempre, nunca, ya sea el gobierno nacional como el local, nunca tuvimos una ayuda ni siquiera del gobierno municipal, ni este ni anterior con respecto a León Coche. Martín, te mando un abrazo grande. Gracias por el contacto. Bueno, Danilo, gracias. Gracias, Martín Pausa, hablando con nosotros, contándonos, bueno, de lo que sucedió ayer esta discusión con inspectores de AFIP y la reunión que están manteniendo esta mañana allí en un comercio céntrico relacionado con la situación de cada uno de los comerciantes. Y, bueno, pues, ya, 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 ya